hola que tal chicos regresa a un nuevo vídeo final yo soy david espero se les está pasando super genial hoy en este gran día chicos que entre son tramos un nuevo vídeo en frutos interesante acerca de free fire y bueno chicos pues antes comenzar con la información los invito a que se suscriban al canal y que apoyes dejando tu épico like a este vídeo simplemente eso también chicos recordándoles de que el clan oficial canales y ubicado en la región de eeuu seguimos reclutando el hay 10 este 200 499 48 09 y los requisitos aquí están en pantalla diamante 3 y cae rey tener 1.50 ambos como mínimo en barrio clasificatoria pues bienvenidos sean los que gusten entrar pero bueno chicos pues vamos con la información primeramente que ya han llegado nuevos eventitos de fútbol pues por el mundial tenemos la mochila gratis ya el día de hoy podemos reclamar esta mochila por hacer login y recuerden si no puedes iniciar el día de hoy 9 puedes hacerlo hasta el día 12 en la madrugada pues ahí está vamos a reclamarle en lo personal se me hace una mochila un tanto agradable y que mejor que es gratis pero bueno tendríamos también cuartos de final otra misión chicos ahorita justo cuando estoy hablando se está jugando brasil y croacia pero bueno tendríamos por hacer voy a una vez tarjeta euro doble y de experiencia voy a dos veces 10 medallas del pase élite y voy a tres veces para caídas de fútbol que de igual manera tiene pues su buen detalle pero bueno esta misión culminaría el día 11 de diciembre pues ahí está son las únicas misiones que han llegado el día de hoy al servidor pero también les quería hablar sobre este detalle chicos y es de que algunos ya se lo han dado cuenta algunos no pero recién garena ha cambiado los premios de la caja inicio sesión bueno cuál ha sido el cambio pues simplemente se manifesta en lo que es esto han añadido juegos gratis también han añadido algunas cajitas de armas que pues bueno que te digo no sé qué tan de servir puede hacer esto la probabilidad para obtener lo que son por ejemplo los fragmentos del cubo o la acá pues mira la acá y es un 3% antes será de uno y para el bueno aquí salen dorado en bueno no salen dorado no se ve que garena subió pero pues es este no es de un por ciento pero bueno vamos a abrir tres cajitas vamos a ver si nos sale algo interesante y nos sale ok puras cajas de armas que te digo lo que se esperaba pero bueno esa es la primera información como siguiente también tendríamos el sistema que muchos me han estado preguntando ya se los había comunicado en vídeo anterior pero es todo sobre esta música el remix de felices fiestas la canción del 2018 navideña de free fire en la cual muchos me dicen david es que no se escucha la maldita canción que está pasando porque garena no lo soluciona miren chicos esta clase de errores que al día de hoy que ya deben creo que esto ya tiene una semana que regalaron la canción si no es que se va a cumplir y garena no lo arregle de verdad es preocupante por incompetente arena literal era para que ya lo hubieran arreglado y no lo arreglan que te digo yo no es que la canción no no funcione sino es un error obviamente garena tiene que arreglarlo la de ya y que esté funcionando porque ciertamente para mí esto mínimo está en top 3 de las mejores canciones de que ha sacado free fire y que no funciona ahorita que la dieron se hace muy mala onda pero bueno ojalá que la arreglen si no es un problema que solamente unas personas tengan en realidad pasa con todos los seguidores y no lo han arreglado pero bueno quién sabe cuál sería el problema en fin pasando a la siguiente versión todavía hablando de temática navideña es esto miren en este tipo de noticias me da risa pero a la vez me preocupan porque muchos de ustedes me dicen david esto es real va a llegar etcétera ciertos creadores de contenido dicen que es real pero a la vez muchos se preocupan y se creen esto y es lo preocupante miren chicos este skin primeramente les digo que no existe pero pues vaya son skins que no no es como que son de free fire y van a llegar no chicos tengan cuidado con la mal información esto no estaría llegando pero bueno pues si más que nada contemplen ese detalle y bueno otra cosa que igual debemos de contemplar es esta imagen ahorita que andamos desmintiendo información chicos esta información puede desmentirse pero a la vez no del todo porque porque bueno en este caso felices fiestas 24 de diciembre realmente es el día pico navideño rencia es el 25 pero garena lo pone 24 en fin supuestamente por esta imagen del día 17 al día 31 de diciembre van a llegar diversas misiones en las cuales va a regresar el casco de heroico va a estar ligando el paz élite en descuentos bueno aquí tiene otro nombre les digo es un edit que no sé quién habrá hecho que lo hizo todo mal pero bueno vemos que van a regalar ese pantalón angelical amarillo y también esos toquen miren esta imagen ciertamente es real garena la sacó pero alguien ha editado y ha puesto sobre encima esos ítems ya por ejemplo en el casco es un machete en el facilite es la mascota del yeti en el pantalón es el satén y lo del 25 de diciembre y si no ha cambiado literal es el mismo toque miren lo que ha pasado aquí chicos es de que si es un edit ciertamente el facilite será gratis y o si está hecho 24 25 por hacerlo hoy en nuestra región es gratis el angelical amarillo también ya se indicó que llega en diciembre pero si hablamos bueno y el toque pues siempre gana eventos navideños pero si hablamos del casco de heroico no se ha informado que vaya a llegar ahora en diciembre está dicho ya desde hace meses que va a regresar que no es exclusivo pero nunca hemos tenido la información oficial sobre la fecha de su retorno entonces si de más que nada aclararles esto para que eviten confusiones con otras claras de contenido que les indican ciertas cosas que realmente no son ciertas entonces pues si tengan cuidado con eso y bueno chicos pasando a siguiente información tendríamos también este detalle y es de que bueno muchos me han estado diciendo david es que el bono de diamantes en power store finalizó antes de tiempo cuando puede volver a regresar miren chicos ciertamente el bono doble diamante nunca se nos avisa cuando llega es lo malo porque en free fire brasil por ejemplo ahí se les filtran banners pues días semanas antes literal o en la india también sucede mucho eso pero en latam no es así ahora bien siendo firmes con lo que les voy a decir miren la probabilidad de que regrese el bono de diamantes es para este mismo mes de diciembre por las fechas ya sea de navidad 24 25 diciembre o en año nuevo 31 o primero obviamente pues si es la información no les puedo decir de afirmar de que cierto día va a regresar porque nunca se dice con exactitud pero en cada año garen entre esos días ponen doble diamantes que esperar pero si les comparto eso que me piden y bueno chicos ven con la región de tailandia simplemente anticiparles esta información pudieron en próximas horas estaría llegando este mote chicos igual en ruleta mágica y pues aquí lo tenemos literal así es el mote personalmente pues me agrada hubiera estado que garen al añadir algo más por ser el mundial algo más épico de fútbol pero bueno no está mal tenemos esta gluque con nuestra región y esta skin de la trogon en esta sección que tenemos bueno tenemos bueno algunas skin de armas que algunos de nuestra región estamos esperando su retorno pues ahí está vemos aquí como está por ejemplo está para el lulo de la triple a pues ya está regresando y más recompensas de por medio y bueno también hablándoles de esta skin masculina muchos de ustedes ya me han estado cuestionando sobre este skin sobre david porque no llega a nuestra región quiero este skin miren chicos acorde a eso esta clase de skin siempre llegan primero estas regiones y más o menos en promedio dos o tres semanas después llegan a la nuestra es decir desde que empezó a llegar algunas regiones esta y es la semana 2 por ende en la próxima semana debería de estar llegando ya ojalá que no sea en torre de token porque aún así sean tres token se complica demasiado literal siempre hace eso garena pero bueno pues es eso lo que les digo simplemente que esperar para la cinta agenda que es muy probable que ya llegue y bueno también hablando de les de la mp 40 evolutiva justo ya casi se va en esta región pues aquí le estamos observando también chicos muchos me preguntan sobre cuándo va a estar retornando porque si es probable que regresen este año no porque porque otros colores de contenido dicen que serían este año pero no chicos se ha indicado por parte de free fire la tam oficial que solamente iba a realizar en agosto cuando volvió por el aniversario y de ahí en fuera en donde un entido ya ni va a realizar sino hasta el próximo año 2003 si ese 100% oficial no le estoy diciendo por decir porque les repito la impresión es emitida por free fire oficial pero bueno pues ahí está y bueno pues nada más gente sería todo por el día de hoy epic like y no más tarde con vídeo informativo bye